Aplausos 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 pero sí, es la vida que terminó, pero no lo pensó y luego se sentirá feliz y comenzó su canto. Te voy a mí, ya sabes, pero tanto tanto me lo sabes y una gotilla, no hay, y yo le seguí en la intervención. Te voy a mí, ya sabes, pero tanto tanto me lo sabes y una gotilla, no hay, y yo le seguí en la intervención. Te voy.